Este problema se dio por primera vez en un porcentaje muchísimo menor en enero. Nos quejamos y nos lo volvieron a bajar, inclusive nos aportaron los siguientes subsecuentes recibos de luz. Fue menor y con una ayuda, por una ayuda, o sea nos regresaron algo de dinero. Pero ahorita fue en el último bimestre, les puedo decir que hay el mismo bimestre del año pasado, hay negocios que pagaban 25 o 30 mil pesos de luz y de este bimestre consumiendo la misma cantidad de kilowatts, pagar cerca de 60. ¿Cuántos le regresaron? No, eso fue a algunos negocios, ni siquiera a todos, también a casa habitación porque fue una canalizada, pero pues no recuerdo exactamente cómo fue. Oiga, esto se ve que no va a parar, va a seguir. ¿Cuál será la actitud de ustedes? Pues bueno, en principio, pues todo esto creemos que la situación se viene o emana del mal manejo que ha tenido la Comisión Federal de Electricidad. Porque dice que no se da abasto, etcétera, etcétera. Sabemos que hay muchísima gente que no paga luz, sabemos mucha gente conectada a la misma luz eléctrica del mismo municipio, si es. Sabemos gente que va de pagar la luz y pues porque al comercio organizado es al que se le sale a afectar. Sabiendo que nosotros somos los que generamos el empleo y sabemos que si nos afectan a nosotros puede haber cierres. Sí, porque es una paradoja, ¿no? En el mercado puede ver uno los...